Reconocimiento a nuestro socio José Rodríguez Pérez Pinto por tu dedicación y entrega a nuestro capítulo durante 22 años, fundando la unión que damos. Hoy reconocemos tu gran trayectoria y agradecemos tu ejemplo de compartirismo hacia todos. Haber compartido contigo durante todos estos años ha sido una gran satisfacción. Estaba hoy, el 12 de septiembre del 2019, que vaya ahí a Puerto Rico. Así que felicitaciones a todos. ¡Felicidades! Yo estoy aquí, yo ya tengo el mercado. Para mí es más tiempo, no. Dale, papá. Ahí está, Friusón. ¿Qué pico al vivo? Pinto. ¡Felicidades! ¡Qué lloro yo! Mi voz se quede. Se quede. Está nocioso mucho. ¡Felicidades! ¡Felicidades! El que viene aquí está me importa esta cosa, pero ¿sabes qué? Pues te voy a decir el que esto, que yo tengo la gracia de la profesión. Siempre lo hago, porque es la que yo estoy aquí. Para mí es una invitación bien grande, es saber que es Friusón, que ya está aquí a los 22 años. Y que esto se quede a practicar estas amistades a través del mundo, en otros países, en otras culturas, en estos sitios que hemos ido y que nos falta un montón, por la gracia de Dios poder compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.